Estamos viendo ahí imagen, señal en directo, justo también de parte de las pistas del aeropuerto. Vemos ahí a pie de pista donde, como les decimos, al cerrar completamente el aeropuerto, lo que han hecho ha sido evacuar y sacar a los pasajeros que en algún momento, en ese momento, estuvieran dentro de alguno de los aviones. Esa es imagen, con ese silencio de los pasajeros, el desconcertio imaginamos en ese aeropuerto internacional de Zaventem, en Bélgica, pendientes de las órdenes, en este caso las indicaciones que todo el personal del aeropuerto les vayan dando a todas estas personas que pensaban viajar esta mañana. Vemos ahí como hay gente que está aprovechando para hacer fotografías de lo sucedido, unas fotografías que muchas de ellas, como les decíamos, están acabando en las redes sociales, donde nos están ayudando a narrar un poquito lo que está sucediendo en ese aeropuerto belga, como les decimos a esta hora, cerrado por esas dos explosiones todavía de origen desconocido, que ha causado heridos y que sabemos que así, en este caso sí que ha provocado numerosos destrozos, como estábamos viendo, heridos, que están ya, en este caso a través de las redes, como les decimos, intentando explicar lo que sucede. Son imágenes del interior de esa terminal donde a primera hora de la mañana se han escuchado esas dos explosiones y del que estamos pendientes aquí en Televisión Española para irles ofreciendo todos los datos de lo que va sucediendo ahí. A primera hora de la mañana se ha cerrado, de ahí que están viendo ahora mismo, como les repetíamos, esa imagen a pie de pista de algunos pasajeros que estarían, precisamente en el interior ya del avión, algunos de esos aviones que vemos por ahí y que están preguntando, vemos, intentando acercarse a alguien que les pueda dar algún tipo de información, a dónde los desplazan, a dónde los llevan, por seguridad, para evacuar a todas las personas que están ya no solo en el interior de las terminales, que ya hemos visto cómo salía gente, sino de los propios pasajeros que estaban en el interior de algunos de los vuelos. Gracias a las redes sociales, en este caso vía Twitter, estamos consiguiendo ver y comprobar el estado de las instalaciones y de algunas de las personas que esta mañana estaban en ese aeropuerto Zaventem, aeropuerto internacional de Bruselas, y como les decíamos, el aeropuerto cerrado, tras dos explosiones, fotografías en este caso de los daños, de los heridos, y como les decíamos, según algunas de las informaciones ya hablan, en este caso, en este caso de al menos un muerto. Seguimos con esa señal en directo, de algunos compañeros que estarían en el interior, en este caso veíamos a pie de pista y esto ya es en el interior, en las terminales, pueden reconocer, en este caso, el interior, y como el personal del aeropuerto está evacuando a todo el personal que está, a todas las personas que están... ¡Fluen! 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 ¡Gracias!